Y cerramos nuestro programa de hoy con una nota de responsabilidad social, en este caso involucra a la empresa Metrogas, y es bastante curiosa, bastante particular, porque no solo está involucrada la compañía de gas, sino también la ONG Techo y los clientes de Metrogas, porque las acciones que lleva adelante la compañía dependen de una acción previa, sin costo, por supuesto, de los clientes de Metrogas. Para hablar del tema, vamos a hablar con Leo Macaño, que es gerente comercial de la compañía. ¿Qué tal, Leo? Un gusto tenerte en el programa. Soy Laura Swerdlich. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, contanos, Leo, ¿qué consistió la acción que llevaron a cabo en octubre con techo y que tiene que ver con el mes del hábitat? Exactamente. Sí, fue una iniciativa nueva que propuso un equipo de innovación que coordina Marcelo Lezama, un ingeniero que trabaja acá de muchos años, que un poco lo que planteaba era la cuestión de cómo acercar distintos intereses, entre ellos la cuestión ambiental, la gente recibe la factura en papel habitualmente, somos conocedores que tal vez te pasa a vos en tu casa, esa factura va directamente al tacho de basura, con lo cual nadie la mira, porque hoy la gente está acostumbrada a manejarse digitalmente, paga por otros medios, paga por teléfono, paga por Banelco, entonces realmente no es algo que se valore. Y por el otro lado era, digamos, eso tras convencerlo a la gente y tras decirlo en algo más importante que o ahorro papel o tengo algún beneficio económico que a veces no es perceptible. Y ahí fue donde surgió, bueno, usemos esto para generar ese papel que va en tacho de basura en una contribución con la gente de techo, darle difusión a su campaña, que es importantísima, y generarle una fuente de financiamiento que el usuario en sí no pone nada, deja recibir un papel que hoy lo tira a la basura y lo convierte en una donación para un ONG que tiene un objetivo mucho más importante y muy valorado y conocido en la sociedad. Claro, totalmente. Bueno, hago un paréntesis. Sí. Una discusión que hay en mi casa. ¿Las facturas se pueden tirar? ¿Hay algún sentido para guardarlas? Porque tengo unos biblioratos con facturas de, no sé, del paleolítico ya. No, no, la verdad no tiene ningún valor. O sea, hay un término legal donde uno debería guardar un montón de documentación que nos regula a todos, lo mismo aplica a la obra social y demás. En la práctica, yo estoy con la atención de los clientes, jamás vamos a solicitar una factura como comprobante de nada. O sea, nosotros ya tenemos todos los registros. Sí. O sea, nosotros tenemos los registros de todas las facturas, de todo el historial de la cuenta. Cada factura trae su propio historial de cuenta. Esta es tu propia cuenta corriente, si tenés deuda, si no tenés deuda. Y tenemos todos los registros de los pagos. ¿Qué nos puede pasar en el muy cortísimo paso, en plazo? De repente le pidamos a algún cliente que nos diga, che, yo esto ya lo pagué, y por alguna cuestión muy rara, pues esto se digitalizó de una manera, Laura, que hoy es el 99% de los pagos se pagan, se procesan digitalmente. Entonces, no existe más el perdí el comprobante de pago. Si existe el caso, se pide eso. Cuando estamos hablando de documentación de dos, tres años, la probabilidad que eso ocurra es cercano a cero. Como cliente residencial, tiralo en tu casa. Si tenés una industria, una fábrica, lo guardás para tu contador. En un cliente no tiene sentido. Perfecto. Bueno, bueno, eso aclara una pelea familiar. Volvamos ahora a la valiosísima acción que hicieron con Techo. Entonces, un cliente de Metrogas que decide pasarse a facturación digital, dejar de recibir papel, de alguna manera aporta esta acción, porque cada 1.600 clientes, ustedes construyen un salón comunitario ¿en dónde? En donde Techo lo disponga. O sea, tanto el formato del salón o de las distintas iniciativas de Techo, ellos ya tienen definidad y tienen súper priorizado dónde las tienen que hacer. Entonces, cada 1.600 personas que nosotros adhiramos, ponemos los fondos, esos fondos los destinamos a financiar estas obras. De hecho, es mucho más idóneo para manejarlo, conoce el territorio perfectamente, de hecho, tienen un montón de campañas, y esto nos pareció, te digo la verdad, nos pareció una muy buena idea, la estamos impulsando, nosotros queremos que funcione, porque me parece que puede ser una muy buena iniciativa para otras empresas de servicios públicos, como nosotros, que hacemos todo este intercambio de documentación que 90% de la población no lo valora, o sea, no valorás tener una factura en tu casa en papel, impresa a color, para acordarte de fecha de vencimiento, si de repente no estás acostumbrado a pagarlo por ahí, y lo convertimos en algo que es mucho más importante. O sea, si nosotros logramos que esto funcione, entendemos que puede ser una buena iniciativa, puede ser copiada por otras empresas de servicios públicos, e ir financiando distintas ONG con distintas campañas y con distintos fines. Esto indica que el precio del papel, de la impresión de ese papel, y de la distribución por correo de esa factura, es altísimo, al punto que 1.600 facturas como que permiten construir un centro comunitario en un asentamiento. Es relativo, no es tan bajo, lo que pasa es que nosotros eso lo trasladamos en el tiempo. Lo que estamos haciendo no es que es una única vez. Nosotros lo que hicimos es, bueno, vamos a destinar ese costo que nosotros tenemos, y que entendemos que el grueso de nuestros clientes no valora que nosotros les mandamos la factura en papel a su casa, y durante un periodo de largo, o sea, un tiempo largo, hicimos un cálculo, no me acuerdo si era mayor o un año, eso es lo que vamos a ir destinando. Por eso es que, si bien el costo unitario es bajo, acumulado en el tiempo es lo que permite hacer cosas que sean significativas. De hecho, es mucho más probable que esos 1.600 adhesiones que financian a ese comedor, en conjunto, sea más valioso, o lo valoremos más como usuarios, que dividir el ahorro del envío postal dividido de cada persona. El valor unitario es bajo, probablemente si nosotros, esa fue un poco la lógica, si yo hubo una campaña donde digo, mirá, si te avisas factor digital, te voy a acreditar tanta plata, y esa plata a vos no te significa, de repente decís, con la realidad en la que vivimos, estamos hablando de un valor que no te es significativo, tal vez no te moviliza. Ahora, cuando decimos, juntémonos 1.600 y hacemos un comedor comunitario, eso sí tiene un valor que de otra manera no lo podés llegar a ser de otra manera. ¿Y qué es lo que hace Metrogas? ¿Otorga el dinero o participa en la construcción del comedor? En esta instancia, otorgamos el dinero, y los que se encargan de la construcción, lo hace Techo, con voluntarios que se anotan en Techo. Puede haber voluntariados, que nosotros tenemos otro tipo de voluntariados, probablemente intentemos hacer un voluntariado con Techo, nos hacemos tres o cuatro ONGs. Empezamos por Techo, la idea es que podamos ir barriendo para tratar de generar fondos para distintas ONG y ir trasladando este contagio. Así que hoy, Techo se maneja en una red de más de 100.000 voluntarios, es un número bastante importante. ¿Y esta es la primera acción que hacen con Techo, o ya hicieron varias? Sí, sí, no, esta es la primera. Metrogas tiene muchas acciones con ONG, de hecho las contactamos, hay distintos rubros que tienen que ver con educación, barrios carenciados, instalaciones sociales, o sea, nosotros financiamos instalaciones de gas en comedores comunitarios, o en salitas que necesitan servicio. Hicimos esa nota. Ah, bueno, ahí conocerás. Y ahí, entre ellos, cuando hicimos esa barrida, fue cuando llegamos a la gente de Techo, que no habíamos hecho ninguna acción en forma directa, y la verdad que nos sorprendió el nivel de profesionalismo, cómo lo tienen todo perfectamente organizado, te voy a decir, la realidad fue un placer porque en un mes habíamos definido la campaña, el formato, cómo lo transmitíamos, cómo lo documentábamos, cómo lo auditábamos, es totalmente transparente, y eso te habla de gente que está muy acostumbrada a manejarse con campañas importantes. Bueno, muy bien, que sigan estas acciones, y ojalá, como bien vos decís, Leo Macaño, que las copien otras empresas, porque la verdad, en Argentina hace falta tanto, y tanto de todo, que estas cosas, estas acciones, suman un montón. Imagino un asentamiento donde la gente pueda reunirse, que tenga agua, que tenga luz, que tenga sombra, porque... Exactamente. Que los chicos puedan hacer actividades, que no anden, no sé, en calles de tierra, en basureros, es un aporte importantísimo en estos asentamientos que necesitan de todo, claramente. Es muy importante, el destino es súper necesario, y lo innovador que a mí me parece es que, digamos, el esfuerzo no lo hace la persona que realmente está haciendo la construcción. O sea, el cliente lo que obtiene es un beneficio, deja de recibir una factura en papel, que la recibimos por costumbre, pasa a un servicio digital, lo recibe por mail, como cualquier otro servicio, y eso lo traduce en una buena acción, sencillamente con un clic en una computadora o en un teléfono. O sea, hasta en ese sentido es muy sencillo. Muchísimas gracias. Gracias. Hablamos con Leo Macaño, gerente de Desarrollo y Atención Comercial de Metrogas, que nos contó esta hermosa acción de responsabilidad social, que ojalá sea copiada por muchas, muchas empresas. Muchas gracias, Leo. Un placer haber hablado contigo. Adiós. Y adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.